Desde Chautempan se establecieron estos tejedores que también dieron fama a este sitio que realmente se ve así. Esta es Cacaxla, este es el territorio que conocemos en este valle extenso. Capital, se cree que esta zona arqueológica de Cacaxla fue la capital del pueblo denominado Olmeca Xicalanca. Posiblemente descendientes de los Olmecas o de los Mayas que llegaron a la región central de México, provenientes de la cuesta del Golfo del mismo Golfo de México, o de la península de Yucatán alrededor del año 400. En este territorio, como podemos apreciar aquí en algunas sitias, Chignahuapan, en la parte superior, Apan, Chignahuapan, en lugar de los Nueve Ríos, en lugar de los Ibas, sea culto a la muerte, Otumba, que también se hace una masacre terrible en este periodo de la invasión. Apan, Calpularpan, vemos Texcoco, muy muy sequita, San Martín, Texmenucan, Tlaxcala, bueno, como veíamos, Cholula, que está muy cerca. Acá está hasta unos cuantos kilómetros hacia arriba y de ahí la importancia. Casi nada se sabía sobre los Olmecas Xicalancas. El término fue por primera vez mencionado por el historiador Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo, a finales del siglo XVI, cuando escribió Acacastla como el principal asentamiento de los Olmecas. Sin embargo, muchos arqueólogos consideraron que la cultura Olmeca finalizó el edad de 400 a.C., unos 800 años antes. Veíamos en dos láminas anteriores que estos habitantes de la zona Olmeca maya llegaron a 400 después de Cristo. Y se estima que los Olmecas, la cultura madre, fueron 400 antes de Cristo cuando se supone ya no tenía ocupación. Esto nos está en un margen de 800 años, entonces, Olmecas Camargo nos citaba, y de ahí también deriva este nombre, por esta historia de Xicalanca. Entonces, se crean imágenes y que hay que ver el sentido, ¿no?, por qué es denominado Olmecas Camargo se arregló y se definió Olmecas Camargo. Entonces, vamos a ver qué más nos separa, ¿no? Esta es una imagen del templo mayor, esas imágenes, ¿no?, que terminan teniendo impacto, o sea, de igual no tener algún sustento mayor de evidencia, pero se llama la atención y se arraiga y se empregna, ¿no?, así. Entonces, siguiendo la caída de la cercana Cholula, que tuvimos también la oportunidad de ver, aproximadamente en el año 600, en el que los cacastlecas, perdón, debieron estar involucrados, la ciudad se convirtió en el poder hegemónico de esta parte del valle de Puebla, Tlaxcala. Su sentencia llegó a su fin alrededor del año 900 y ya por el mil, la ciudad fue abandonada. Entonces, vamos a ver también esta relación que hay con la caída de grandes ciudades. Aquí podemos arrosar esta Cholula, que es la pelota con mayor volumen en el mundo, la más alta es la de 150 metros, esta mide más de 70 metros de alto, inclusive esta, se vive en una pequeña iglesia en la cumbre, en toda la montaña, es en sí la pirámide. También aquí es importante mencionar quién construyó la pirámide de Cholula. Tiene muchas capas, hay ocupación, Olmeca, de 1200, 1500 a.C. Esto son las construcciones que están en el interior, más viejas. Las que vemos en la parte superior son de periodos posteriores, como el periodo de Piclasia, en el que convivió de forma muy, muy cercana, tanto por la pequeña distancia que hay de Cacastla a Cholula, y también en este tiempo, recordar que Cacastla tuvo su auge después de la caída de Tihuacán también. Cholula se mantuvo con ocupación constante. En este periodo que Cacastla se esplendó, Cholula va más tranquilita, pero también era una ciudad santa. Entonces, para llegar al sitio arqueológico de Cacastla, esto también lo vamos a comentar. Actualmente, se toma la carretera federal de J.R. 50, la caseta de Peja San Matín-Pexmelucan, como también lo llamamos en el mapa, y de Ejercía Tlaxcal. Después de San Matín, se le acuerdan tres kilómetros. Al llegar a la desviación hacia Nativitas, en un municipio en el que se encuentra en la zona arqueológica, después se localiza el camino hacia Tepetitla, se sale de la población y se encuentra en el entorno complicado en el entorno de San Rafael Tenangueca. Desde este punto, se toma el camino a la izquierda, que pasa por las pulgadas de San José, Atoyatenco, San Miguel, Xochiteca, Titla, San Bernabé, Capulco. Los kilómetros antes de la Santa María Nativita se localiza a la izquierda el acceso que conduce al sitio. Complicado, ¿verdad? Por eso también no se conoce mucho. Hay que llevar GPS y luego diría, sí, las carreteras están complicadas. Por eso es que la administración reciente ha iniciado esta construcción para hacer más accesible la visita desde la carretera México-Puebla con una ruta que conduzca directamente a la zona para facilitar la comunicación y que el turismo nacional e internacional pueda conocer su patrimonio. Esto estará, se estima, para finales de este 2012. Y, pues, ahora hay que estar atentos, ¿no?, para hacer más eficiente el traslado de los recorridos y se difunda también este patrimonio de Tlaxcala, de México, es para el mundo. Aunque uno tiene todavía esa categorización como de ciertos sitios que hemos visto, pero va en lugar, ¿no?, como se dice así ya. Tlaxcala es una de las zonas arqueológicas de mayor interés en el centro de México. Entre los elementos que la conforman destaca la pintura moral prehispánica que adorna varios de sus edificios. Al final, las construcciones de gran basamante de Tlaxcala es donde se encuentran la mayoría de los monumentos de expuestos al público que consistían en un grupo de edificios de adobe. Esto también es importante, perdón, tenerlo en cuenta ya que por eso es mismo que se construyó esta estructura con esta techumbre que sirve para proteger este territorio frágil de esta belleza tan majestuosa, maravillosa que debe ser preservada con estos colores, ese azul maya, denominado así. Pero, lo que hemos visto, va a ser la organización del color, que es el color Shoshoki, el color de la libertad. El color del centro, lo conecta en la riva con el abajo del mitlán con el tipa. Después, también el topa. Ahora sí. Después de un tiempo, esas construcciones fueron demolidas en parte. Se rellenó el interior de los cuartos y patios y sobre la plataforma así creada, se construyó un nuevo grupo de edificios y ya de los mismos materiales. Este proceso se repitió varias veces hasta que el gran basamento alcanzó su altura actual. Recuerden que en los videos que nos proporcionan comparten en Lima o en YouTube arrancaran nueve etapas constructivas. A menos no es que se han encontrado hasta ahora. Esta es la planta superior de Cacastla. Tenemos la oportunidad de hacer esos recorridos y aquí se aprecian las proporciones, los volúmenes y cómo ha sido intervenida para preservarla en mejor estado. Cacastla fue la capital de uno de los grupos llegados al área. Veamos que enfrente está Xochitl, los Olmecas y Xicalancas. En esos momentos, el gran desequilibrio social por la caída de Tietihuacán, estos controlaron el extremo subeste de Tlaxcala y la mayor parte del valle poplano de los siglos XII y XIV e influyeron en un ámbito más amplio. Esta es Cacastla. Vamos a apreciar los montículos de una pirámide. Por así llamar. Es una construcción impresionante. Es nuestro patrimonio. Es importante conocerla. Es importante valorarla. Es importante ahondar en esa historia. Hay mucho que descubrir, hay mucho que conocer y pues vamos a ver unos pequeños videos que nos van a servir también para conclarnos. conclarnos, ¿no? Es el Cacastla. Nos revisamos. Aparece en un segundito. Unos tres segundos. Dos. Uno. Ahí viene. Escuchemos. Unos tres segundos. Unos tres segundos. Unos tres segundos. En el suroeste del estado de Tlaxcala En la parte central montañosa del Xochitécatl Atlachino Se ubica la zona arqueológica de Cacaxla La ubicación de la ciudad de Cacaxla fue estratégica Se encontraba en el camino comercial entre Teresihuacán y las tierras bajas del Golfo Por las que se llegaba a Tabasco y Campeche Además se construyó sobre un montículo natural con barrancas que le servían como protección En un área boscosa rodeada de manantiales Y regada por el río Atoyac y la Laguna del Rosario Sus tierras fueron excelentes para el cultivo Y proveían abundante material de construcción y arcilla Para la fabricación de cerámica y adobe ¿Qué pasa con el río Atoyac? ¿Qué pasa con el río Atoyac? Bueno, en 1975 se tuvo el primer acercamiento con la zona arqueológica y con los murales Pero desde ese momento y las temporadas de campos subsecuentes hasta 1990 Que es la última temporada de excavación Es que es cerámica de relleno Es cerámica que viene de basureros, de zonas habitacionales Que no hemos buscado Pero sí encontramos que es una cerámica de clásico cambio semejante a la de Teotihuacán No es importada No es cerámica Teotihuacán Está imitando tipos de Teotihuacán Pero es totalmente locura Es una cerámica morroco más tosca con unas arcillas gruesas Y 89% o más no es Es mínima la cerámica coránea y la cerámica esultuaria ¡Suscríbete al canal!